Oye, buenas tardes Panamá Santos, bienvenidos a Calle 7 Insider. Un día más acá en el campo de batalla de Calle 7 Panamá. Vamos a arrancar rápidamente con competencias. Están los chicos preparados, así que mi queridísimo Joel, vamos a poner la señal para que podamos ver por acá lo que va a acontecer la tarde de hoy. La tarde de ayer, el equipo rojo empataba la tarde. Bueno, y ahora sí, estamos acá en el aire con ellos. Vamos a ir rápidamente con los artistas que ya se nos están yendo, para que promocionen este, me imagino que este es un tema de carnavales. Ya se están yendo, vamos a ir acá con RD rapidito. A ver, RD rapidito, ¿cómo estás? Bienvenido a Linsa de Calle 7 de Panamá. Me imagino que esta canción la están tirando para carnavales porque ya se está acercando. No, esa es una canción para cualquier... Una colaboración. Canción, está empezando el verano, queremos música alegre para que la gente baile, cante, la tripé. Si la gente la adopta como canción de carnaval, nosotros felices, pero siempre hacemos música para que perdure. Bueno, y es como una fusión ahí como medio tipicón con el reggae y toda la cosa. Sí, es un sampler que tomamos un pedacito de un tema muy conocido aquí en Panamá, que sampló y bueno, ahí escribimos todo lo demás. Nosotros muy contentos de toda la aceptación que ha tenido el tema. Bueno, ya vino por acá entonces RD maravilla acá en el Insight de Calle 7 de Panamá. Entonces la hierbita, ya saben, tienen que para descargarla, escucharla en YouTube, en Spotify. Vamos a ir acá con Fandom, porque Fandom también está por el área. ¿Qué es eso para Fandom? ¿Todo bien? ¿Todo bien? Siempre feliz, siempre contento. ¿Tú me conoces? Exacto. ¿Te vi bailando? Está pegajosa la canción. Gracias. Fue un nuevo concepto que estamos iniciando llamado La Unión. Este, fusionando artistas de veteranía con artistas nuevos. Y nos fue bien en el concierto que se hizo por allá por el Gamboa. La unión se vivió en la tarima, estuvo presente. Ahora lo llevamos al estudio junto a Asica, que son artistas nuevos, Robiño, que ya es veterano, RD Maravilla y mi persona. Se hizo el sampler de La Hierbita, un típico muy conocido. Se sacaron todos los permisos tranquilos. La gente es envidiosa, la gente tú sabes. La gente le molesta a la pendejada. Cuando está muy buena siempre hay sus detractores. Pero la gente nos ha dado un feedback muy grande, gracias a todos ustedes, por dejarnos seguir siendo sus artistas. Y a los que no les gusta, qué lástima, tienes que mudarte de país. Así es, bueno, ya escucharon acá Fandom, pero entonces por acá está también lo que es la nueva era de lo que es la música. Porque también ustedes tienen su papel, su protagonismo. A ver, cuéntenos, ¿cómo se sintieron de trabajar por lo menos con artistas como lo que son Fandom, Robiño, RD Maravilla? La verdad, bien interesante. Fue todo algo que nosotros la verdad no nos esperábamos. Que cuando lo montaron nosotros acabamos y que wow. Eso quedó hot, hot. ¿Quedó hot? Totalmente. Y antes, porque si no lo digo, siento que me va a matar. Le mando un saludo a mi novia, a toda la gente. Estás pillando ahí. Sí, porque un saludo para la gente de Nueva Libia, a mis vecinos, los quiero mucho y para adelante. Y la verdad, agradecido por la oportunidad. Bueno, por acá para terminar, ¿qué nos tienes que decir? Bueno, estamos agradecidos con todo lo que está sucediendo con la canción. Tenemos la oportunidad de colaborar con Fandom, Robiño, RD y Liberty Crew, que no vinieron hoy, pero están en la promo de toda la canción. Así que en las redes está el video, pueden verlo, descargarlo, compartirlo, utilizarlo, reutilizarlo. Es importante reciclar, así que vamos con eso, Miguel, de la hierbita ya está en la calle. Bueno, muchas gracias por acompañarnos. Entonces, después de haber visto todo esto, vamos a ver información importante. Hoy estemos por acá en el Insight de calle 7, Panamá. Y los chicos se están preparando para lo que va a ser la segunda competencia de la tarde. Entonces, estamos viendo que hay mucho hierro. Puede ser salto táctico arriba, abajo, no lo sé. Ya venimos casualmente, vemos que tienen que subir, me imagino yo, por esa estructura reforzada que está ahí. Ahorita vamos a ver cómo es el circuito. Y por acá está Luli. Luli al fin. Pero no sé si hablamos con ella ya. ¿Sí? Mientras tanto, a ver Luli. Muéstrame aquí, enseñar en las crocs para que la gente vea. Ay, es que no vamos de chapa. Ella está en crocs. A ver, Luli, cuéntame. Lesionada en un mal momento, Luli, pero antes más para acá porque tú eres muy alta. Y tras que estamos en inclinación, me voy a ver más enana yo. A ver, cuéntame, entonces, ¿cómo te has sentido? Si hay mejoría. Estoy como frustrada, triste, pero a la vez agradecida porque me pude haber fracturado y no pasó. Pero sí me saca en un momento que no quería, me va a separar. No voy a poder entrenar por lo menos esta semana. Me dieron por ahora dos semanas. Pero tengo que volver a ver a la ortopeda antes de empezar. Para ver que todo esté bien y poder hacerlo. Pero de verdad me pone muy triste porque tras que luché mucho para entrar, me dan el chante. O que sea en media temporada y tras eso me pasa las dos semanas. O sea, es bien triste. Es bien triste. Bueno. ¿Las competencias chichas? ¿Te hicieron eso? No, eso fue un mal cálculo. Eso fue totalmente un mal cálculo de mi parte. Pero eso son cosas que pasan. O sea, tú sabes que eso no se puede evitar. Las lesiones no se pueden evitar. No se buscan. No, nada pasa simplemente y uno tiene que ser fuerte y confiar de que uno se va a recuperar rápido. Que es lo que estoy confiando ahorita. Haciendo caso. Toda la terapia la empecé inmediatamente para que se cure. De verdad estoy bastante bien. Para lo que me pasó estoy bastante bien. Por eso es que estarías entonces de vuelta acá al campo de batalla la otra semana. ¿Todavía? La de más arriba. O sea, la que viene no. La que sigue. A final de mes. Esa, esa, esa. Por acá Luli, espero entonces que te recuperes pronto. Es el pie izquierdo. Ahí está Luli. Entonces, bueno, ya viene a cumplir. Obviamente, acá apoyar a su equipo que está ahí y es importante. Hoy Johnny no pudo estar. Johnny era la que te estaba reemplazando. Sí, lo que pasa es que no sé si está reemplazando a mí o Mayra. Y fue la confusión que no sé a quién de las dos estaba porque las dos estamos. O sea, que ya está por dos personas. Yo pensé que estaba reemplazando a ti. Ahí espero que sea así. Pero esta vez no pudo estar porque también se lesionó Marlene. O sea, lesionarse Marlene. Había más mujeres rojas. Ya es como que, ¿por qué iba a estar aquí si tenemos más competidoras? Por eso no está. Pero esperemos que pueda venir mañana y pasado y que Marlene también se recupere. Bueno, por acá entonces palabras de Luli. Que esperemos que también se recupere muchas lesionadas. Pero antes. ¿Qué pasó? No. Continuamos por acá. Ok. Me avisan. Epa, sin caerse Joel. Sin caerse Joel. Por acá estamos. Yo voy a buscar mis saluditos porque tenemos saluditos la tarde de hoy. No sé. Como les dije, si me lo voy a poner en pantalla. Así que mejor los envío por acá. A ver. Yo voy a estarme preparando aquí que cumple Andrea. ¿Cuántos años cumple? 11 años. A ver. Voy a acercarme por acá. Para estar preparada. ¿Qué pasó? Ramiro. ¿Qué pasó Joel? ¿Todo bien? Mírame en la tele. O sea. Vamos a ver Joel. Si tenemos mención, ¿me avisas? El equipo amarillo ha sido un recorder y ha ganado la primera y la segunda competencia. Ah, es que tú también me tienes acá saludos. A ver. Ok. Yo tengo dos saludos. Ya va. No, sí. Que no se me bloquee esto. Tengo dos saludos por acá. Así que vamos a estar pendientes por ahí. Nixon está haciendo sus voces de periodista noticioso. Mientras tanto, continuamos por acá en el campo de batalla. Como les había dicho, el equipo amarillo ha ganado las dos primeras competencias. Vamos a ver si pasa lo mismo que pasó la tarde de ayer, en donde el equipo escarlata, por decirlo así, se despierta en esa última competencia y le roba al equipo amarillo la competencia de su bolsillo. O puede ser, tengo dos saludos. Me avisas ahí, lo decimos rapidito. No, pero lo voy a mandar aquí. Ah, en Metcom Go. En Metcom Go lo sigues, lo puedes mandar ya. Ok. Vamos a mandarle un saludo a la señora Elizabeth de Barriga en Prado. Se le quiere mucho. Un beso y un gran abrazo. Ahí está. Bueno, saludos por parte de Alfredo. Entonces, por acá vamos a esperar para el pase. Oye, bueno, nosotros continuamos acá en el Insight. Vamos a ver, están los chicos reunidos, los equipos por acá preparándose. Vemos que están con arneses. ¿Todo bien, Nixon? ¿Contento? ¿Oye están contentos? ¿Están felices? ¿Qué pasó? ¿Todo bien? Hey, DJ. Casi confundí que ni DJ Nick. Raz, eh, Raz. Bueno, ¿por qué están contentos? ¿Cómo? Usted está contento por allá y pleque pleque. Así que me permite un momentito. Vamos a ver qué pasa acá. Vamos a ver. No sé a otro. Yo estoy poniendo a Chamu y a Nixon. Bueno, pero... Pero yo quiero que vaya, yo quiero que vaya Eliezer contra Jampi. Dime, dime en qué lado va. Pero, Blay, pero espérate. ¿Va de segundo? ¿Va de segundo? Dale, yo te voy a mandar a Eliezer porque Eliezer ahora mismo es el rey del contenido. Te va a ganar. ¿Ah? Tu papá no pagaron por eso. Tíralo, tíralo. Yo te lo pedí. Ponlo ahí de segundo. ¿Y pierdes qué? Perdiste nada. Pierdo. Ya. Ya yo le gané en amenazado. Y le voy a ganar en nominación. Si todo sale como... Si pierdes el papi, le quitan el Game Boy por un día. El celular. La mesa. Me quitan el carro. No, el carro, el chuso del carro. Me quitan la llanta de repuesto del carro. Por si acaso. El Game Boy en vida. Bueno, por acá está Ros. Ros, ¿cómo sigue tu hermana? No sé. Cuando me fui, tenía el tobillo bien hinchado. Es que a nosotros nos hincha todo. Cualquier cosa nos hinchamos. Así que los tenés bien hinchados. ¿Y en qué competencia? ¿Practicando qué competencia? Lo que es... Por sí no la pusieron hoy. La de Sathlete Triángulo. Bueno, me imagino obviamente para evitar más lesionadas porque ahí ya van muchas. No, no ha empezado bien este año, Marlene. Bueno. Eso quiere decir, a veces, después de la tormenta viene la calma y sale el arco iris. Así que esperemos que después ya las cosas le salgan mucho mejor a tu hermana. Vamos entonces. Dice José Luis que vaya para la playa para que se quite la salazón. Sí, bueno. En fin. Se está... Ok. Yo pensaba que iba a ser algo aquí, pero no. Al parecer es acá. Y ya esta competencia acá la hemos visto ya en reiteradas ocasiones. La hemos visto de distintas maneras. Que si en zigzag subiendo. Que si de extremo a extremo. No sé si ahora sea totalmente recto. Que no lo veo recto. Ah, no. No, no, no. Si se fijan, es hasta arriba. El enredado es hasta arriba. Los pañuelos están allá arriba. Así que vamos a decir que es otra variación más de esta competencia. Ya estás viendo José Luis. A ver. Dice Vladi que él todavía... Él está animado. Dice que quiere ver a Janfiel y a Eliezer subir. O sea, a la larga yo vine a Anderliz y le di a Eliezer que eso pa... Vamos a poner a Janfiel y a Eliezer juntos ya que ellos se tienen una tiria ahí. Está bien. Pero entonces él no lo quería poner en la alineación donde estaba Janfiel ya puesto. Si él está haciendo su lista ahora, yo hice mi lista hace rato. ¿Por qué tengo yo que tachar? No. ¿Qué taché él? Entonces él quería ponerlo de... ¿Tú querías hacer...? Bien, porque yo siempre pongo Eliezer de último. Ajá. Hay pruebas a veces que le doy la constante confianza, pero le estoy dando confianza a una tercera prueba. Pero mira, ya Janfiel le había dicho su puesto. Él le dijo voy a segundo. Yo no estaba seguro. Yo fui para Anderliz y le pregunté. Yo Liz, ¿qué sopa? Yo quiero que vaya Janfiel. ¿Por qué qué sopa? Son la contraparte. Vamos a ver qué es lo que es. Ya, yo no estoy diciendo nada malo. No quería confiar y yo le estaba diciendo va de segundo. Él quería que le enseñara toda la lista. Yo soy rápido, pero yo quiero ver a Eliezer y a Janfiel. Los papás nos pagaron esta. Bueno, ahora vamos a poner la señal de Joel para entonces ver la competencia que define la tarde. A ver si logran hablar algo. Vamos a escuchar. A ver, ya lo dijo a Eliezer, pero vamos acá. A ver. La banda es tuya, ya. Si hay que cubrir hasta final de temporada, se te cubre y punto. Si me quieres poner Capitán a mí me ponen otra temporada. Esta no la quiero. Desde el principio de temporada. Sí, en la otra temporada me ponen Capitán. Esta no. No, la verdad es que no les había dicho, chicos, pero me salió una oportunidad muy buena. O sea, lloro por alegría. No parece. Parece triste. Yo pensaba que era porque estaba triste de que iba a dejar el equipo rojo. Dice que es una muy buena oportunidad. O sea, no sé si... Están saliendo los mocos. Pero habla. O sea, no sé. O sea, este es mi trabajo. ¿Pero qué? Espérate. Pero este es mi trabajo. Te angustia los huevos. Yo te angustia. O sea, si tú no me había dicho. No, sentir que no puedo llegar aquí y cumplir bien como debería. Porque, o sea, si tú no practicas las pruebas, obviamente no sabes bien cómo es la cosa. O sea, y tal vez no puedo hacer las pasadas como ustedes están acostumbrados a verme. Por eso es que les digo, o sea, si yo no veo a ustedes, ¿cómo yo les voy a exigir a ustedes? Y, o sea, tienen que exigirme a mí algo que siento que voy a darlo, pero en verdad no lo estoy dando al 100%. Y, bueno, la oportunidad que me salió, la verdad no les puedo decir, es confidencial. Y, pues, después espero que se enteren y que se alegren por mí. Pero no puedo decirles la verdad, es confidencial. Bueno, lo que queremos hacer con tu banda de capitán, no te lo podemos decir, es confidencial. Pero, bueno, espero que te alegren por lo que vamos a hacer. Ya habíamos hablado, pero malo, puedo dejar de hablar a Cuba. Qué malo, qué malo es lobo. Qué malo, pero hasta se fue Carlos, ve, le quitó el micrófono también, no quieren que, no quieren, Cuba, aquí vas a decir, ven, que las cámaras de Metcom World son para ti. Y está sentida, está sentida la Cuba. Hasta, Liz, ¿qué pasó allá? Está brava Cuba, está brava Cuba, qué barbaridad, pero bueno, en fin. Seguimos por acá en el Insight de Calleces de Panamá. Bueno, vamos, bueno, Vladimir, a ver, te salió bien la jugada, aunque se vio que Eliezer, pues, fue mejor que entonces Janfi a la hora de la, más que nada, bajada. Eliezer fue muy buena la bajada. Bueno, ya lo había visto en el futuro, realmente. En el futuro, por los lentes. Sí, los lentes, eso está certificado por Ironman, si lo ven aquí. Ah, oh. Entonces, déjame guardar el papel, si no, me meten preso. Nada, no, nada, yo confío muy bien, yo confío mucho en mi equipo, realmente. O sea, yo lo ayudo en la práctica y veo su potencial, así que, no, Liz era un man olvidado, un bulto ahí a lo último. Oye. Sí, no, pero era así como lo veía todo el mundo. Entonces, tú le has dado la oportunidad. Como él está tomando confianza, ya como que se la está creyendo, tú sabes, así que, por eso que, ya que tú me decís que no, quiero ir contra el lobo, y que yo, bueno, pues, porque. No, eso ahora como me dice. ¡Cállate la boca tú! ¿Tú, yo ahí? Ya, 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 ya. ¿No te gusta? ¿Tú estás viendo cómo ustedes son? Todos los Mekongou. Sí. ¿Cómo son con ellos? ¿Están aplicando lo que le hiciste a Cuba? No, pero ella se lo gana. ¿Qué yo le he hecho a ustedes? ¿Y tú no? No. ¿Por qué? Porque los dos son mis amigos, y más José Luis de crianza, allá en el bambú en Colón. De crianza. Sí. Yo soy bambulé. Yo soy el bambulé. Ah, y acá, sí. Yo lo choteé a él, si él es de puerto. Está más cerca que él. Bueno, mira, el papá de él es mi friend, mi brother. El Bacán. Es risco para el Bacán. El Bacán. Bueno, con esto, entonces, despedimos la tarde de hoy, calle 7 Inside. Por allá está el Cuba, ahora sí le están haciendo la entrevista, por allá está Alfredo haciéndole la entrevista a Cubita, ay, Cubita. Bueno, entonces, ahora sí, despedimos la tarde. Nos vemos mañana, acá, mañana es miércoles en Metcom Go, así ya lo saben. No se despeguen. Chao, Panamá. Si te gusta el contenido de este canal, regálanos un pulgar arriba. Recuerda suscribirte para ser el primero en ver nuestro contenido exclusivo. Activa la campanita y déjanos tus comentarios.